bienvenido bienvenido a tu canal tu canal en terataki driver en este vídeo vamos a mostrarle cómo agregar un correo de recuperación a nuestro correo a nuestro gmail vamos a mostrarle cómo agregar un correo para recuperar nuestra cuenta si realmente se nos olvidó bueno usted lo que va a hacer de esta manera es que usted va a agregar otro correo que tenga o un correo personal que sea que usted puede utilizar para esto bien bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir aquí a gmail como ustedes ven bien bueno aquí entrando ya gmail lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir donde está nuestra imagen nuestra imagen que tenemos en otra cuenta aquí la tenemos arriba vamos ahí le vamos a dar un clic ya entrando aquí en esta opción le vamos a dar donde dice cuenta de google vamos a marcarlo bueno ya está cargando para entrar a nuestra configuración de gmail como pueden ver aquí ya entramos que aquí lo que vamos a hacer que vamos a buscar la opción donde dice seguridad eso está hacia arriba aquí vamos a buscar la opción seguridad le damos para los lados aquí tenemos seguridad entramos aquí lo que vamos a hacer que vamos a buscar donde dice correo correo de recuperación vamos a mostrarle que donde dice correo de recuperación bien bueno aquí donde dice correo de recuperación como ustedes lo ven ahí lo que vamos a hacer es que le damos a dar un clic ahí vamos a entrar ya nuevamente también entrando aquí lo que vas a hacer es que nos vas a pedir bien aquí lo que nos va a pedir que pongamos nuestra contraseña en otro correo electrónico como ustedes pueden ver aquí aquí vamos a poner la contraseña ya nuevamente nosotros poniendo la contraseña aquí lo que vamos a hacer es que le damos le vamos a dar a siguiente bien bueno ya entrando aquí va ya tenemos la opción ya para agregar un correo electrónico lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un correo ya ustedes agregando ese correo cualquier cosa que le pase a su correo electrónico le van a enviar la información a ese correo de recuperación que tienen agregado aquí bien le damos a siguiente lo que hace ahí que nos envía ahora un código al correo que agregamos nos dirigimos al gmail que pusimos buscamos ese mensaje en nuestra bandeja de entrada del correo que pusimos introducimos el código aquí como ustedes pueden ver ya yo he buscado el mensaje que llevo el correo que puse ya fue confirmado lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que ya nuevamente vamos a salir de actuación bien ya bueno ya ese correo que usted tiene ahí de recuperación es por si se le pierde si se le pierde la contraseña es una manera de recuperar su correo electrónico bien espero que este vídeo se dé su utilidad como siempre le digo esa persona que no está suscrito a este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiéndolo como siempre digo a todos aquí en el canal bendiciones gracias